1, 2, agente 1, 2, agente 1, 2, agente 1, 2, agente Dígame general Y el mezclador con la bacana Policía Policía Una vez fui policía Que estaba en el servicio Fue una macana de cinco kilos Pero este es un suicida Que estaba en el servicio Allá en Puerto Rico Carriendo a mis tigres Pa' pegarle la macana De repente viene poricua Sortele los tigres en banda Y le dije a la poricua Agárrame la macana 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 Me fui a Santo Domingo Me fui de promoción Allí yo vi un mayor Y le hice el saludón De repente de moving mi cana Agárrame la macana Agárrame la macana Agárrame la macana Me fui a Nueva York Allí vi los tigres del bó De repente viene americana Agarrame la macana, agarrame la macana Agarrame la paría, agarrame la Josefa, agarrame la Cristina Agarrame la Pachefa, agarrame la famita Agarrame la Tizori, agarrame la Prima, agarrame la compadre Tony Agarrame la famita Gonzalo 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 Agarrame la Toma, toma Esto es para mi hermano Nezolfeli allá en Nueva York El Gin de Calodo Mezcla La misma mezcla El Mambito Mira que rico José de la Roquera José de la Roquera Rosa, agarramela María, agarramela Rosana, agarramela Cristina, agarramela Mamita Gonzalo Agarramela Toma La misma mezcla Quiere más Quiere más Agarramela 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 La misma La misma mezcla Comenzuela Agarramela